¡Hola pequeños paleontólogos! Sean bienvenidos a DinoRocri. Yo soy Rocri y en el video de hoy vamos a ver a un dinosaurio muy interesante que se llama Zuniceratops. Así que vamos de una vez con la información de este dinosaurio. El Zuniceratops recibió su nombre del pueblo Zuni, una tribu indígena de Nuevo México. El primer esqueleto de Zuniceratops fue encontrado por un niño de 8 años y lo único que se conoce es el cráneo y un par de huesos. Este dinosaurio es el ceratopsido más viejo que se conoce. Tenía una enorme cola que le ayudaba a mantener el equilibrio. Vivió en el periodo cretácico en Nuevo México. Su longitud es de 3.5 metros, su altura es de 3 metros y su peso es de 150 kilogramos. El Zuniceratops tenía un hocico que es largo y se alimentaba de matorrales, piñas y cortezas. Este es un dinosaurio que se considera clave a la hora de estudiar a la familia de los dinosaurios con cuernos, ya que es el fósil más antiguo de ceratopsido que se conoce de América del Norte. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos lleno de más viajes al pasado. Y también compartirlo con todos tus amigos. Hasta la próxima pequeños paleontólogos, que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!